Buenas noches, buenas noches por aquí a Dalimas y hoy tenemos una transmisión mega, mega espectacular. Voy a estar compartiendo contigo esta noche sobre qué publicar en Facebook. Mega tema, muy interesante para las personas, principalmente para emprendedores. O sea, esto debe ser un tema vital para los emprendedores. Así que vas a aprender qué publicar en Facebook. Y como siempre te voy a pedir que me ayudes compartiendo el video para que así más personas se puedan beneficiar del contenido que voy a compartir. Esta transmisión la hago porque estuve hablando con una persona vía WhatsApp, una persona que sigue mis transmisiones. Y él me estaba comentando, me dice, yo estoy comenzando en esto del marketing de atracción, en esto del Internet, y verdaderamente no se me ocurre nada, no sé qué publicar, no sé qué debo hacer en Facebook. Y yo le dije, pues sencillo, gracias por darme el tema. Así que ese va a ser el tema de la transmisión de esta noche, ¿ok? Entonces voy a compartirlo yo en mi perfil de Facebook. Ir por acá, compartir en tu biografía. Listo, aquí está. Y entonces, ahora sí. Buenas noches, Eliazar. Bueno, ya Eliazar me escribió ahí que está listo. Eso quiere decir que me escucha bien y me ves bien, ¿ok? Bueno, pues mi nombre es Adalimas. Si es la primera vez que estás en una transmisión en vivo desde mi perfil de Facebook o desde mi página de fans, Adalimas Marca Personal, pues te doy la más cordial bienvenida. Y te voy a sugerir que te suscribas a las notificaciones. Porque así, cuando yo vaya a estar transmitiendo en vivo, te va a llegar un aviso de Facebook donde te va a decir que Adalimas se está transmitiendo. Y bueno, así no te pierdes ninguna de las transmisiones, ¿ok? También te voy a recordar que puedes visitar mi blog Adalimas.com. Yo soy emprendedora desde el 2013 y desde el 2013 hasta la fecha de hoy, pues me dedico a lo que son los negocios por Internet y el Network Marketing. En mi blog Adalimas.com vas a encontrar, pues, temas que te pueden ayudar a ti a desarrollar tu emprendimiento por Internet, ¿ok? Principalmente temas de marca personal y de Network Marketing y temas de estrategias para crecer tu negocio de Mercadeo en Red usando Internet. Entonces, voy a compartir algunos tips, algunos consejos que yo también he aprendido y he aplicado para saber qué publicar en Facebook, en mis redes sociales. Porque créeme que yo también cuando comencé yo ni sabía que iba a publicar en las redes sociales. Y bueno, incluso cuando comencé a abrir mi perfil de Facebook, lo abrí por una amiga que precisamente hoy cumple años. Si me está escuchando, mi amiga Yaniris, muchas felicidades. Y abrí el perfil porque ella me dijo, ay, ¿cómo que tú no tienes Facebook? Y yo, pues, no, yo no tengo Facebook. Y por eso fue que yo abrí el perfil de Facebook. Yo no recuerdo en qué año fue, pero hace un par de años. Y, pues, ni sabía ni qué publicar y, pues, lo hacía sin un objetivo definido. Ya cuando tú eres emprendedor y estás haciendo negocios, pues, entonces, tú tienes que definir cuál es el objetivo de usar Facebook o cualquier red social, ¿verdad? Tienes que saber cuál es el objetivo y cuál es el propósito por el cual lo estás usando. Porque si no tienes eso claro, no tienes definido cuál es el objetivo y propósito de usar las redes sociales, pues, entonces, pues, la estrategia no va a estar muy alineada a lo que tú desearías lograr. Porque no sabes hacia dónde te está encaminando, no sabes por qué estás publicando ni, 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 o sea, ni a dónde quieres llegar con esas publicaciones. Entonces, tu objetivo, pues, yo te hablo desde mi punto, desde Adalimas, yo soy emprendedora. Y entonces, pues, el objetivo puede ser, pues, sí crear relaciones, interactuar con la gente, crear una audiencia con el propósito de mantener una relación de amistad a largo plazo. Y que estas personas, muchas de ellas, se puedan convertir en, ya sea en mis clientes o en mis socios de negocio, o también para hacer alianzas, que esto lo usamos mucho en lo que son de emprendedora a emprendedor, ¿verdad? Poder hacer alianzas para así crecer todos juntos. O sea, que hay que tener un objetivo claro y definido y tener un propósito también para usar Facebook. Entonces, dicho esto, déjame ver si, bueno, te voy a recordar que comparta la transmisión, comparte este video para así poder llegar a más emprendedores, a más personas que también quieran aprender cómo, qué publicar en Facebook. Entonces, compártelo con más personas. Ya estoy asegurada de que se está escuchando bien y que todo se ve bien. Y ahora, pues, te voy a dar, pues, mis consejos de lo que deberías de publicar, lo que a mí me ha funcionado en Facebook para crear una audiencia, una marca personal y poder posicionarme en Facebook, ¿ok? Y así poder atraer, pues, prospectos y clientes, prospectos todos los días. Clientes no se atraen todos los días, pero prospectos sí. Entonces, llega el momento que esos prospectos se convierten en clientes o en socios de tu negocio, ya sea que hagas un negocio de network marketing, así como hago yo, ¿ok? Entonces, ya te mencioné. Si quieres ir apuntando, pues, lo puedes hacer. Si no, vuelve y repasa el video. Lo primero es definir el objetivo y propósito de usar Facebook, ¿ok? Teniendo eso claro, pues, entonces tú puedes crear una estrategia para lograr eso que tú persigues. Entonces, tienes que definir a quién tú deseas atraer con tus publicaciones o a quién tú deseas inspirar. El objetivo de hacer publicaciones en Facebook es inspirar a las personas. Entonces, ¿cómo se puede inspirar a las personas? Pues, entonces, lo que yo te recomiendo es que publiques para poder inspirar. Y tienes que tener esto en mente. Siempre tú busca inspirar a las personas. O sea, conectar con la gente e inspirarlo. Entonces, con eso en mente, ¿qué publicaciones tú puedes hacer? Publicaciones que inspiren. Lo primero es contar tu historia. La gente quiere saber más de ti. Entonces, tiene la historia, pues, las historias conectan. Como dicen también, aprendimos en network marketing o redes de mercadeo que las historias venden. Entonces, tú puedes comenzar a contar tu historia. Es lo más sencillo. Y no me digas que eso no lo puedes hacer porque tú conoces tu historia. Tú la conoces más que nadie. Entonces, si estás en el emprendimiento, recuerda que yo me estoy enfocando en personas que son emprendedores, emprendedoras, personas que están usando Facebook porque están emprendiendo un negocio. ¿Ok? Quieren expandir un negocio y por eso usan Facebook. Entonces, define, tienes que saber a quién tú deseas atraer con tus publicaciones porque de ahí se va a desprender la estrategia que tú vas a crear pensando en esas personas que tú deseas atraer que, como se conoce en marketing, son las personas que conforman tu nicho de mercado. Entonces, tú tienes que saber quién es tu prospecto ideal. Si tú estás en network marketing, en redes de mercadeo multinivel, tienes que conocer o vendes un servicio, tú tienes que conocer quién es ese prospecto ideal que tú deseas atraer con tus publicaciones. Entonces, tiene que inspirar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas publicaciones que inspiran? Cuenta tu historia. Habla un poquito de ti, de tu pasado, de tu presente, de lo que tú estás haciendo y hacia dónde tú te diriges. Entonces, tu Facebook tiene que ser como algo, como una revista, puede ser, tú sabes que las revistas tienen diferentes secciones, no solamente hablan de una, de un solo tema, igual que puede ser también, yo veo mi Facebook y lo estoy tratando así de poner como un bien humanizado, ser como que casi un reality de que tú compartes tu estilo de vida, lo que tú haces, o sea, compartir, compartir lo tuyo. ¿Ok? Entonces, porque Facebook, el objetivo es conectar con la gente, ¿verdad? Y crecer una audiencia que se identifique con nosotros y que en su momento se puedan convertir en clientes, por así decir. Entonces, cuenta tu historia. Habla de ti porque una persona no se va a unir a ti si no te conoce. Una persona no va a decidir hacer negocio contigo si no te conoce. Entonces, por ahí comenzamos contando la historia para poder conectar con las personas. Entonces, si eres emprendedor y eres nuevecito, nuevecito, como la persona que me escribió por WhatsApp, que me dijo que está comenzando a usar el Facebook para su negocio, él está en redes de mercadeo. Entonces, si lo está comenzando a usar, eres bien nuevo, pues con más razón tienes que comenzar a compartir tu historia. ¿Y qué puedes decir? ¿Por qué decidiste emprender? ¿Por qué estás en un negocio de network marketing? ¿Qué te motivó a hacer este tipo de negocio? ¿Cuál fue la razón por la cual lo estás haciendo? O sea, todo eso lo puedes compartir en diferentes videos cortos o lo puedes compartir en texto con una buena imagen. Acostúmbrate a compartir, a poner en el post escrito, a poner una imagen, porque si no, va a tener muy poco alcance. Y si lo puedes hacer a través de un video live, fue mucho mejor. Si lo puedes hacer a través de un videíto también que tú hagas en tu teléfono y luego lo subes a Facebook, pues también eso sería la mejor alternativa. Pero comienza a hablar un poquito de tu historia, a conectar con la gente. Entonces, y no te canses de hacerlo, porque tu historia, o sea, tu historia es parte de tu marca, ¿verdad? Tú quieres crear una marca personal en Facebook, te quieres posicionar y que la gente te reconozca. Pues entonces, cuando la persona comienza a asimilar tu historia y a posicionarte con la mente de las personas, pues entonces estás creando esa marca personal. Porque la persona, vas a tener un reconocimiento de marca. Entonces, cuenta tu historia, no te canses de hacerlo. Yo sé que cada día tu historia va a cambiar, porque cada día pues crecemos un poquito más y hacemos cosas distintas. Entonces, algo que inspira también muchísimo, aparte de contar tu historia. Ok, también en la parte de tu historia. La parte de tu historia tiene que tener un desenlace, pues, feliz o exitoso, por así decir, porque no cuentes una historia trágica y la cierres con una tragedia, porque eso no va a inspirar a nadie. Entonces, tú puedes contar, bueno, yo estaba haciendo tal cosa antes, estaba en tal situación, decidí emprender porque mis metas son estas. O sea, que termine la historia con algo inspirador, con algo que motive a la gente, con algo que inspire a las personas. Una historia que comienza en tragedia y se desarrolla en tragedia y termina en tragedia, pues, ¿qué va a inspirar? O sea, no va a tener, pues, el impacto que a lo mejor tú esperas que tengas. Ok, entonces, siempre trata de que cierres con algo que haga a la persona tomar acción, que motive a las personas. Entonces, otra cosa que inspira mucho son los resultados. Cuando ya tú estás en un equipo o estás en tu negocio y estás teniendo resultados, pues, eso inspira mucho. Y no solamente si estás bien nuevo comenzando resultados económicos, puedes también resultados de tu equipo, o puede ser resultados de algo nuevo que aprendiste, una nueva actividad que aprendiste, una nueva habilidad que desarrollaste o que estás aprendiendo. Otra cosa que puedes compartir también son frases de inspiración, frases de motivación. Puedes crear unas afirmaciones diarias también. Todo esto también conecta mucho con la gente. Recuerda que no podemos tener el muro con un solo tipo de publicaciones. Tenemos que alternar las publicaciones durante el día para que las personas tampoco no se aburran. Y así tú puedas mantener a la gente enganchado, crearle el engagement, como se le conoce, pues, en inglés y en redes sociales. O sea, lograr que la gente se mantenga ahí contigo, interactuando, enganchado. Entonces, puedes hacer afirmaciones diarias. Afirmaciones diarias, pues, inspiran mucho y a la gente le gusta. Ok, y puedes crear también tus propias frases. Y es muy sencillo crear tus propias frases. Antes yo pensaba que era un poco complicado crear nuestras propias frases. Pero te voy a compartir un tip que me compartió mi mentor, mi mentor Luis Font. Y es que para crear tus propias frases es muy sencillo. Es solamente, tienes que leer muchos libros, leer frases de otros y expresar eso mismo, pero con tus propias palabras. Y ya ahí tú creas tus propias frases. O sea, y la puedes filmar con tu nombre y tu apellido. También puedes utilizar frase prestada de otros, ¿verdad? Y entonces, pues, sí, dándole siempre el crédito al dueño de la frase. Pero ya puedes comenzar, después que estés un tiempito leyendo, estés escuchando audios, puedes comenzar a crear tus propias frases. Es cuestión de que leas y veas frases que te gusten, que te inspiren y expresarlo en tus propias palabras. Así de sencillo. Ok. Entonces, ¿qué más puedes compartir en Facebook? Pues, también puedes compartir si estás de viaje, si estás viajando. O, este, puede compartir fotos si estás reunido con tus amigos, de actividades familiares. Este, y aquí no tengas pena de que tú no quieres que sepan tu vida personal, de que no quieres que sepan, este, de tu familia. Porque eso engancha muchísimo con la gente y a la persona le gusta. Ok. La gente quiere saber más de ti. Recuerda que la gente quiere conocer más de ti. Y cuando la gente desarrolle afinidad y confianza contigo, es que van a decidir hacer negocios contigo. Ok. Entonces, también puedes compartir si estás yendo a un taller, a un seminario, un seminario que es para desarrollo tuyo personal o desarrollo de tu negocio. Lo puedes compartir también. Si obtuviste algún premio, todo eso lo puedes compartir. Este, puedes también compartir, este, pedir opiniones en tu muro de Facebook. Eso hace que la gente interactúe. Puedes hacer preguntas también. Y a lo mejor si te vas de viaje, puedes preguntar, este, ¿qué comida me recomiendan comer en tal sitio? Por ejemplo, voy para México, que tú me recomiendas comer en México. O voy para Perú, que me recomiendas comer en Perú. Y así vas creando engagement con las personas. Y a la gente le gusta, créeme. Porque se trata siempre de hacer publicaciones que sean conversacional. De que generen conversaciones, no solo publicaciones de ventas. Las publicaciones de ventas son las menos que te van a funcionar. Y lo puedes probar porque tenemos que probar todo para saber qué nos funciona y qué no nos funciona en Facebook. Y por eso te puedo decir que lo que te estoy compartiendo a mí me ha funcionado. ¿Ok? Entonces, recuerda siempre incluir imágenes. Puedes sacarte fotos para las frases que vayas a compartir. Puedes también usar imágenes de equipo. Puedes usar imágenes, pues, de otras personas. Que hay muchos bancos de imágenes, que hay muy buena imagen. Pero la imagen siempre debe tener congruencia con el texto, con lo que estás compartiendo. Entonces, tienes que cuidar eso, que haya congruencia con el texto escrito. Que la imagen sea afín con ese texto escrito. ¿Ok? Y, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, algo bien importante. Antes de tú hacer send o antes de tú pinchar donde dice publicar, cuando tú vas a hacer un post en Facebook, antes de tú hacer eso, determina, lee, revise el post. ¿Verdad? Para que determine si te conviene lo que estás publicando. O sea, tienes que estar bien pendiente y cuidar mucho cuáles son las emociones que tú vas a generar en la persona que lea esa publicación. Tú tienes que cuidar cómo, o sea, cómo se va a sentir la persona al leer esa publicación. Porque tú no quieres generar sentimiento de odio ni de maldad. No quieres tampoco que las personas se sientan tristes. No quieres que las personas se sientan, este, ¿cómo te voy a decir? Como que no se sientan molestos tampoco. Entonces, tú tienes que, antes de tú enviar esa publicación, analízalo. A ver qué sentimiento estás generando, qué emoción estás generando en la persona que leería ese post. Tú tienes que pensar que tu Facebook es como tu casa. Tu Facebook es como tu casa. ¿Y cómo tú quieres que una persona se sienta cuando va a tu casa? ¿Cuál es esa experiencia que tú quieres que las personas se lleven de ti cuando se van de tu casa? ¿Ok? Entonces, asimismo, tienes que tratar tu Facebook. Yo he visto Facebook que tú vas a esos muros y todo lo que tú ves es negatividad. Eso no deberías de publicarlo en Facebook. Eso no debes de publicarlo en Facebook. O sea, negatividad, quejas, o sea, quejas, discusiones por, no sé, discusiones así por, a lo mejor, asuntos políticos o de religiones. Y yo no diría que esté mal que tú dejes de saber tu punto de vista religioso y demás, porque cada quien tiene que respetar los ideales y las creencias de cada persona. Pero entrar como que en ese dimi direte y esa, no sé, eso como que a mí no me hace clic. Eso no, 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 yo no quiero que alguien vaya a mi muro a estar discutiendo y peleando. Por eso es bien importante saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo y propósito que se persigue con la publicación. Porque si tú lo quieres, lo que tú quieres generar es una guerra en tu muro, pues entonces tú publica algo así. Si tú lo que quieres generar es que se estén peleando en tu muro, pues entonces tú publica algo que genere pelea en tu muro. O sea, por eso depende siempre cuál es el objetivo y propósito de usar el Facebook o de la publicación que estás haciendo. ¿Qué tú quieres generar en las personas con la publicación que tú estás haciendo? Yo por mi parte, yo lo que quiero es inspirar a los emprendedores que se sientan bien, que se sientan que lo pueden lograr, que se sientan que sí que pueden, que entiendan que pueden lograr lo que ellos se propongan. O sea, que vean que también le puedo compartir contenido que le ayude en su emprendimiento, a desarrollar su emprendimiento, que los ayude a crecer. Eso es el tipo de publicación que a mí me gusta hacer, pero eso depende de cada persona, ¿verdad? Entonces, hay personas que a lo mejor no están en emprendimiento online como yo, ni en network marketing, y entonces a lo mejor están en cocina y en otras cosas, en otros nichos de mercado. Pero entonces siempre tienes que publicar algo que vaya acorde con tu nicho de mercado. Porque a la larga lo que quieres es atraer clientes para el negocio o para lo que estás haciendo, ¿verdad? Para lo que tú estás haciendo de tu actividad de generar ingresos. Entonces, tú tienes que pensar siempre cómo tú quieres que, cuando las personas vayan a tu Facebook, cómo tú quieres que se sientan. O sea, ¿cuáles son esas emociones que tú quieres generar en la persona? O sea, yo no te recomiendo hacer estas publicaciones como que de noticias violentas. O sea, ¿qué genera eso? Yo te digo, yo fui a un muro hace poco, en esta semana, y yo me sentí como que, Dios mío, Señor. Señor, de verdad que me sentí así mismo. Todas las publicaciones que vi eran de noticias violentas, de tragedias, o sea, de cosas de insultos, de discrimen indirectas. O sea, ¿para qué hacer ese tipo de publicación? ¿Qué vas a generar en la otra persona? Entonces, el lío es, o sea, o el lío es, no, la realidad. La realidad es que si tú publicas este tipo de cosas, todo lo que tú dices, pues tú lo atraes, ¿verdad? Y lo que tú sientes, si tú estás, ¿sabes? Cuando tú vas a hacer una publicación, tú estás pensando en tu mente lo que tú vas a publicar. Eso viene un montón de emociones y energía que entonces te va a atraer a ese mismo, a personas que están acorde con esos pensamientos. O que están acorde con eso que dijiste. Entonces, pues imagínate tú la bola que se crea, la bola negra que se va a crear. Así que es mejor que pienses un poquito antes de publicar las cosas y entonces así puedes hacer publicaciones que vayan acorde con lo que tú persigues y con el resultado final que tú quieres lograr. También con las, bueno, ahora vamos un poquito con, cuando tú haces publicaciones en tu muro también, debes haber un balance, como te dije, crear como que un plan de publicación. Vamos a suponer que vas a hacer siete publicaciones al día, que yo creo que es algo pues considerable de cinco a siete al día. A lo mejor por la mañana compartes algo de buenos días, de inspiracional, de motivación. Entonces, pues como en tres horas comparte algo que ayude a tu audiencia, ya sea una entrevista o ya sea un artículo de tu blog, que ayude a la persona que te siguen. ¿Verdad? Vamos a suponer eso. Entonces, luego por la tarde puedes hacer algo que sea que conecte con la gente. Yo no sé si eres mamá o qué actividad tú haces, si estudias, si trabajas, si vas al gimnasio, si haces algún deporte. Puedes compartir algo así, ¿verdad? Que sea de ti, que la gente te conozca un poquito más. Entonces, después puedes compartir si estás en una, ¿cómo puede ser? Si vas a algún entrenamiento, también lo puedes compartir. Puedes compartir hasta la comida que más te gusta o si saliste a comer, también eso lo puedes compartir. O sea, como que crear, que como te dije, como si se pareciera una revista, tu muro, que se vea así, que no se vea aburrido siempre con el mismo tipo de publicación. También puedes compartir un video, puedes también compartir este, ¿cómo te puedo decir? Es decir, un video que hayas hecho para tu canal de YouTube o compartir, que te sigan en otras redes sociales. Porque también tiene que hacer un llamado a la acción, porque la gente también tiene que saber cómo, cómo, qué tú haces y cómo le puedes ayudar. ¿Ok? Entonces, eso lo hace como un llamado a la acción. Pues bueno, puedes hacer una publicación que en todas las publicaciones que tú hayas hecho, que una sea de tu negocio. Pues eso está bien, que lo hagas, que la gente tiene que saber qué tú haces y cómo le puedes ayudar. Pero que no siempre sea las cinco publicaciones que voy a hacer en el día, que no sean solamente de negocio, o que las cinco publicaciones que voy a hacer en el día sean solamente de comida o que sean solamente de un tema específico. O sea, tiene que crear variedad. ¿Ok? Entonces, voy a cambiarme por acá. Me voy a cambiar por aquí. Antes de terminar, me voy a cambiar. Déjame ir por aquí, por Facebook. Lo que te he compartido, ¿verdad? De qué publicar en Facebook. Es lo que yo he hecho. Más o menos un resumen. Yo traté ahí de montar un resumen de qué publicar en Facebook si eres emprendedor. Y bueno, vamos a ver. Aquí tengo. Saludos, Francia. Un abrazo, Francia Palacios. Saludos, Brunilda. Saludos, Gio. Saludos, María Altagracia. Les recuerdo compartir la transmisión. Compartan este video para llegar a más personas. Y bueno, yo te ayudo proveyéndote contenido. Y tú me ayudas compartiendo el video. Y así, pues, nos ayudamos ambas partes. De aquí para allá y de allá para acá. Entonces, este... Es que estoy grabando por otro lado. Entonces, estoy verificando que se esté grabando todo bien porque... Después este video va para YouTube. Recuerda, si estás mirando el video desde YouTube, suscríbete al canal de YouTube. Si lo estás mirando desde mi blog, porque también esto lo voy a publicar en mi blog. Por eso es que lo grabo en otra plataforma para luego subirlo al blog. Si estás desde mi blog, sabes que debajo, en la caja aquí abajo, puedes dejar tu comentario. Te recuerdo suscribirte a las notificaciones de aquí de Facebook. Y también aquí al lado, este... Tú vas a encontrar una... Siempre hago la seña revés del otro lado porque estoy invertida. Aquí en mi página de fans dice opiniones. Me gustaría que compartas tu opinión sobre esta página. Revisa el contenido que hay en esta página y comparte tu opinión sobre esta página. ¿Qué te pareció? Y si estás en el canal de YouTube, pues, suscríbete al canal. ¿Ok? Entonces, ¿qué más, qué más? Mira, hay dos frases que yo copié por aquí que te voy a compartir que te van a ayudar muchísimo a escoger qué tipo de publicación hacer en tu Facebook o qué publicar en tu Facebook. Y la primera es, yo la escuché en un entrenamiento en México, cuando estuve en México, que una persona dijo, yo creo que fue a Lambadilla, creo que fue, y dijo, si no edifica, no lo publiques. Entonces, y entonces, eso es bien importante. Lo que no edifica, pues, este, ¿para qué, verdad? ¿Para qué publicarlo? Siempre tratar de publicar cosas que edifiquen. Y otra frase que se me quedó también, esta no recuerdo de quién fue, pero la leí también o la escuché, que decía, lo que no construye, destruye. ¿Ok? Entonces, si lo que tú vas a publicar, si no construye, pues, entonces, destruye. Así que, entonces, con eso en mente, tú vas a tener un poquito más de cuidado con qué publicar en tu muro de Facebook. Y, bueno, creo que yo te compartí ya por aquí bastantes, bastantes tips de lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Para, para publicar en tu muro si estás comenzando. Y, ahora bien, si este es un tema que te interesa y deseas profundizar, te recuerdo o te dejo saber, si no lo sabías, que tengo una academia que se llama Academia de Marketing y Ventas, AMB, donde tenemos entrenamientos, digo, tenemos porque la academia es creada por mi socia Yadira Monroy y Ángel Ramírez y esta servidora Ada Limas. Y, entonces, allí tenemos entrenamientos donde te enseñamos paso a paso cómo usar tus redes sociales, principalmente Facebook, para que pueda llegar a más personas y así, pues, crear una lista inmensa de prospectos y tener más clientes. Entonces, eso lo puedes aprender en la academia de Marketing y Ventas. Y, bueno, también, este, te dejo saber también que si deseas emprender online, pues, te puedo ayudar. Yo hago un negocio de Network Marketing, aparte de mis mentorías de marca personal y de marketing digital y de tener la academia, pues, también hago un negocio de Network Marketing. Y las personas que son clientes o parte de mi negocio de Network Marketing online, pues, tienen acceso a mis entrenamientos de manera gratuita. No tienen que pagar, este, la membresía en la academia. Ok, adicional, por ser parte de nuestro, de nuestro equipo de Network Marketing, del negocio online y multinivel, ¿qué hago? Todo lo hago online, online, online. Es multinivel online. Se puede hacer presencial, pero yo prefiero online. Entonces, este, pues, el parte de nuestro equipo, pues, también tienes acceso a otras plataformas de marketing que tenemos, donde tenemos el sistema de paso completito de cómo usar Facebook, de cómo crear esa marca personal en Facebook, de cómo generar más clientes, generar más prospectos. Y cómo también, este, utilizar estrategias, tanto orgánicas como pagada, ¿verdad? Orgánica es hacer ese, orgánica es posicionarte de manera natural en Facebook. O sea, a través, sin pagar publicidad. Así, más sencillo, sin pagar publicidad. Y también está la que es pagando publicidad. Bueno, entonces, yo espero que te haya gustado lo que he compartido contigo. Comparte el video, nuevamente, te lo recuerdo. Comparte el video para llegar a más personas. Sabes también que me consigues en todas las redes sociales por Adalimas. También me consigues en mi blog, adalimas.com. Puedes ir a mi blog, www.adalimas.com. Y, este, nada, mañana es domingo. Mañana, pues, a lo mejor no hago live. Y, pero el lunes sí, el lunes tengo, bueno, de hecho, tengo varios live el lunes. Porque tengo un entrenamiento a las 11 de la mañana con el equipo. Esta transmisión va a ser espectacular. Y va a ser a través también de nuestro grupo privado en Facebook. Y tengo también, por la tarde, a lo mejor tengo una entrevista con una persona de Guatemala. Porque estamos creciendo un mega equipo en Guatemala. Así que, si estás por allá y te interesa saber de qué se trata, solamente envíame inbox. Me consigues en WhatsApp también por signo de más 1-787-607-0140. Estamos haciendo un equipo bien bueno, bien chévere. Estoy súper contenta, emocionadísima con lo que estamos haciendo allá en Guatemala. Ya están Nery, Nery Ramírez, está Evelyn y está Christian. O sea, estamos de verdad súper, súper contentos, felices de lo que estamos haciendo. Apenas esto acaba de comenzar. Dice que vamos a hacer un mega, mega equipo allá en Guatemala. Así que, un abrazo bien grande. Se despide Adalimas del blog Adalimas.com. Suscríbete a las notificaciones acá en Facebook para que no te pierdas ninguna otra transmisión. Y comparte el video. Bye. Buenas noches. Buenas noches.